Regresando al fútbol, otra selección, en este caso una inferior, la Sub-17, arranca participación este sábado en Morelia, otra ciudad muy tranquila también, para iniciar esto, esto, esto que de verdad vale la pena, este mundial en el que alguna vez ya fue campeón, no esta selección, sino la que estaba en aquel momento en ese rango de edad, y la que todo el mundo compara, ¿no? Porque entramos en esa onda, ¿no? Sí, sí. 2005, año 2005, lo recuerdo muy bien, en Perú, cómo no, cancha sintética. Oye, ¿ya estarán limpios estos chavos de Clembutelón? Mira, había una versión, había una versión hablando en serio, que todavía no estaban los resultados, perdón, que ya estaban los resultados y sí, efectivamente estaban limpios, pero no, 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 yo escuché hace un rato, digo, un par de horas antes del programa, sinceramente lo escuché en un programa de radio, no recuerdo cuál, sino con un pústulo, como siempre lo decimos, que no, que todavía los estudios no, los análisis no están todavía, ya, con el resultado. Ojalá y salgan ya, ojalá y salgan ya. Entre mañana y pasado, tengo entendido, ¿eh? Oye, esta edad es donde en muchos países, donde hay un fútbol de primera calidad, países que ya han sido campeones del mundo, es la edad donde empiezan a brillar grandes jugadores. ¿Cómo no? Y tenemos aquí algún ejemplo, nuestro productor Gustavo Ramírez España se dio a la tarea de buscar a jugadores, jugadores que brillaron en la sub-17 de sus países y que ahora son estrellas. Mira, Llano, oye, ni lo reconocía, Llano. Mira, Tevez, el Apache, antes de que se fuera a Manchester. Ah, mira, Buffon. John Luyye. John Luyye Buffon. John Luyye Buffon. Anderson pasó. Mira, Iker. Ah, Iker, nuestro amigo Iker, Catilla. Que va a participar en todas las elecciones. Sí, el niño Torre, Fernando. Ahí sí parecía niño. Mascherano o Mascherano. Mascherano, Mascherano. Todos ellos brillaron en su momento con sus elecciones en la sub-17. Ah, ya no vi quién le pasó. Yo creo que acá faltó un poco Giovanni, que está retomando nivel, ¿no? Sí, cómo no. Mira, Onyegu. Gran jugador de la selección de Estados Unidos, al que hay que cuidar ahora en la final de Copa de Oro, porque el que crea que Estados Unidos no llega a la final, está en un error. Este es Xavi. Xavi, ¿no? Este es Xavi con pelo. Con pelo, mira nomás. Hace algunos ayeres, Xavi debe de estar como en los 28, 27, 28 años. No veo. No ves nada, ¿verdad? No veo, no veo. Me mueven el monitor. Ahí está otra vez el niño Torre. Al niño Torre otra vez. Todas estas figuras ahora son reconocidas a nivel mundial, pero cuando estarán en su selección, pues nadie los ve nada. No, bueno, y hablando de figuras y nacionales que salieron de aquí, Efraín Juárez. Efraín Juárez. Efraín Juárez. Giovanni Dos Santos. Carlos Vela ya no. Carlos Vela. Héctor Moreno. Héctor Moreno. Héctor Moreno, por supuesto. ¿Sabes quién? Claro, levantó la copa. El maleta esqueda. Oye, te digo una cosa. Estaba esqueda, tienes toda la razón. Estaba esqueda en esa selección. Te digo una cosa. El de Cruz Azul. El de Cruz Azul. Villaluz, Cícero Villaluz, Cícero Villaluz, Eber Guzmán. Oye, te voy a decir sincero, a veces se me va un poquito el avión con algunos jugadores. Por ejemplo, Héctor Moreno, no me acordaba de Héctor Moreno. Es que ya han crecido tanto y han, bueno, en el caso de Héctor se ha consolidado tanto. La verdad, lo digo, como que lo veo ya muy mayor, pero tiene razón. Pero es un poquito diferente porque nunca llamó tanto la atención ni jalaba tanto los reflectores. De entrada por la posición. Por la posición y por la liga, ¿no? La liga holandesa que no volteamos a ver hasta que no se fueron el Maza y Salcido para allá, siendo que Héctor Moreno ya lleva mucho más tiempo ahí y que ahora es posible que juegue en el Español de Barcelona. Es casi un hecho. Es casi un hecho en donde, por cierto, ¿quién fue ahí? Pochettino, ¿no? El que... ¿El que qué? El que arregló ya su contrato hasta el 2014. Pochettino o Pochettino, nunca sé exactamente. Pochettino. ¿Cómo se dice? ¿Pochettino? Vamos a un corte. Más querano, Pochettino. O más cherano, Pochettino. Como quieras, mira, si lo quieres decir en inglés, que también se te da muy bien. Sí. En el idioma que lo quieras decir. ¿Why not? ¿Why not? Vamos al primer corte comercial y regresamos a Villamelones.